Y les juro, con ninguno me quedé Jardinero, cultivado a lindas flores Que me dieron sus espinas, con las cuales yo sangré En la vida, yo contaba con ambito Pero todos me fallaron cuando los necesité Hacía un resumen, al final mi alma ya sabe Tanto tienes, tanto vales, esa es toda la verdad Y ahora, ya sé lo que es amor Porque claro, he pagado las caricias que me daban Ahora, ya sé quién me sigue En las buenas y en las malas Sin ponerme condición Ahora, ya sé que hay que ser De una cuna dorada Y vivir en buen ambiente Porque la gente te abre las puertas Cuando creen así, sea cierta Que les brinda el buen querer En la esquina de la brilla estoy varado Repasándome el rapidito final De ese drama En un mundo de escenarios Donde a veces fui villano Y otras veces fui galán Compartiendo los honores estelares Con actores similares Que forró la humanidad Le diríamos nada A un gordiocero que pasaba Pero luego averiguaba Y él vivía mejor que yo Y yo Ya no me importa saber Que en la naturaleza Juegas verso con los hombres Si sé De la flor de sojaba Que aunque estaba marmitada La llevaron a cantar Y todo, todo, todo Todo se reducirá Cuando caiga el telón Al final de esta comedia siete Por cuatro, por trece años Las medidas de la fosa Puertas de la eternidad En la tumba Solo queda el esqueleto Que no habla Pero dice Toma toda la verdad La vara